Este es el saco que traemos del campo. Lo primero que hace es pesarlo. Sí, 52 kilos. Ahí comienza un proceso de limpieza, porque se llega del campo con hoja, con barro, con un poco del castaño. Y empieza un proceso que clasifica por tamaño. Aquí entra en un proceso de agua de 45-48 grados de temperatura, la cual mata todas las huevas que trae la castaña dentro. De ahí hace el proceso a una piscina de agua fría. Las castañas buenas pasarían al fondo de la piscina y las malas quedarían flotantes. Luego pasarían al tercer proceso a un secado. La castaña, todo el mundo piensa que es una fruta fuerte, álpera, y es todo lo contrario, es muy frágil. Cuando se le pierde el ciclo de frío, se fermenta y se pone mal, se tropea. Pasamos a basarla, a ponerla bonita, a cepillarla, y a darle un toque para que llegue la más de casa en este estado. Alemania, Inglaterra y Bélgica son los mayores consumidores de nuestra castaña pilonga, la joya de un enclave único como es el Valle del Genal.